8 de la mañana, 21 minutos, quiero saludar a Giselle Gutiérrez, Ejecutiva de Ventas de la empresa Simple y hoy conocemos las propiedades y beneficios que ustedes ofrecen en cuanto al colágeno hidrolizado. Bienvenida. Claro que sí, muy buenos días, muchas gracias nuevamente por la invitación. Claro que sí, y venimos a darles algo muy importante, que es el colágeno, ¿no? El colágeno es la proteína que se encarga de unir todas las estructuras del cuerpo, empezando desde los órganos hasta la piel. Es por eso que si usted sufre de dolores musculares, dolores articulares, sufre de la caída del cabello al momento de ducharse, de peinarse y tiene el quiebre fácil de las uñas, es importante que empiece a suplementarse con este increíble producto. Te comento, Irais, que estamos con una promoción de fin de año y está increíble. ¿Cuál es la promoción? A ver. Estamos con la promoción de la compra de tres casquitos, que ahora estamos con el contenido de 350 gramos, antes solo eran 300 gramos nada más, y solo te va a costar a 650 bolivianos. Por la compra de dos frascos, te lo vas a llevar a tan solo 450 bolivianos y la compra de la unidad a 250 bolivianos. Antes entonces la cantidad era en 300 gramos. Solo 300 gramos. Han incrementado 50 gramos más. Sí, en cada frasquito para que su tratamiento sea apto y óptimo al momento de suplementarse con este producto. Aquellas personas interesadas y que se estén productorando en casa, ¿cuál es la manera correcta de consumir el colágeno? ¿Cómo va el procedimiento para ingerirlo? Claro que sí. Usted tiene que consumir tan solo 10 gramos a diario, ¿no? Puede ser en ayunas, al momento de su desayuno, de su almuerzo, de su cena, tan solo 10 gramos en un vasito de agua o puede acompañarlo también en un juguito si le gusta más el dulzor, ¿no? Cabe recalcar que este colágeno no contiene ningún tipo de edulcorante ni azúcares y también es apto para las personas diabéticas. Esto es un dato importante, apto para aquellas personas diabéticas porque el colágeno no contiene azúcar, no contiene ningún tipo de edulcorante. Pero ahora sí, Giselle, por favor, si yo podría también prepararlo, así la gente lo puede ver en casita. Exactamente. Vamos a proceder a la degustación para que lo puedas probar y ver que este colágeno es totalmente puro, ¿no? Se disuelve de una manera muy sencilla. ¿Cómo notamos que es un colágeno puro? Se disuelve de una manera muy sencilla. ¿10 gramitos? 10 gramos. En un vasito de agua. Exacto. Y listo, ya. Solo 10 gramos y como pueden ver se disuelve de una manera muy fácil. No es necesario que lo batamos, pero ahora vamos a darle una ayudadita para ahorrarnos un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, Giselle, cuando no es un colágeno puro, no desciende. No desciende. El colágeno se queda tal vez en la superficie. Exactamente, se queda como grumos, ¿no? En este caso, como pueden ver, se disuelve de una manera muy, muy sencilla. Esto quiere decir que el colágeno es 90% puro. En este caso, estabas mostrando lo que es el sabor naranja. Es totalmente neutro y cabe recalcar nuevamente que este colágeno no contiene ningún tipo de dulcorante ni azúcar, ¿no? Y también es importante mostrar lo que también tiene el colágeno, aparte de que es un colágeno 90% puro. Ya. Contiene lo que es el calcio, el magnesio, la vitamina C y el ácido hialurónico, lo que nos ayuda bastante con el tema de la piel y con los huesitos, ¿no? El ácido hialurónico también que tiene como beneficio y propiedad del colágeno es muy importante para el cuidado de nuestra piel, de nuestro cabello y, bueno, líneas de expresión, dolores articulares. Entonces, ya lo sabe, incrementa su consumo de colágeno hidrolizado de la mejor empresa, que estamos hablando de la empresa simple. Última invitación, por favor. Claro que sí, puede adquirir ahora mismo su kit completo de fin de año a las líneas gratuitas al 6060-4466 o al 6061-6109. Haz el pedido ahora mismo a las líneas de WhatsApp y su delivery va a ser totalmente gratuito hasta la puerta de su domicilio. Perfecto, aproveche, amigos, esta increíble promoción de fin de año y, bueno, adquirir el pack completo, tratamiento completo, tres frasquitos del colágeno hidrolizado. Acá de la empresa simple. Gracias, Giselle, por tu visita. Gracias, Iraíz. Ya saben allá en casita cómo suplementarse de la mejor manera adquiriendo sus productos de la empresa simple. Y de esta manera, amigos, seguimos con más. Tenemos mucho más en la primera. Gracias, Giselle.